Viva la Virgen de Guadalupe, viva la Reina del Cielo, viva la Morenita del Tepeyac, viva Cristo Rey, viva la Iglesia, viva San Juan Diego, viva Aguascalientes y viva todos los peregrinos. Le damos un fuerte aplauso a Nuestra Señora del Cielo. Los fieles de la diócesis de Aguascalientes nos sentimos muy felices de venir a ver a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Espero que todos ustedes peregrinos también sientan la misma felicidad y alegría. Sintámonos todos abrazados con su ternura y cobijados con su manto amoroso. Escuchemos sus dulces palabras y dispongámonos a reflexionar y meditar su enseñanza. Y como Obispo de Aguascalientes, quiero poner el sufrimiento de mis hijos, de mis fieles en las manos de la Virgen, de nuestros ancianitos, de los enfermos. Quiero poner en sus manos los niños, la niña, los adolescentes que van creciendo, a los jóvenes, los matrimonios. Y quiero encomendarle de manera muy especial a todos nuestros sacerdotes, a nuestro seminario, a las religiosas, a todos los fieles que dejan parte de su tiempo para dedicarlo a la obra de la Iglesia, a todos nuestros laicos comprometidos. También pidamosle a la Virgen que nos ayude a regresar con bien a nuestras casas. A todos les deseo muchas bendiciones y que la Virgen siempre los cubra con su manto. Dejen aquí sus tristezas y sus sufrimientos y llévense la alegría de ir caminando de la mano de María. Santa María de Guadalupe le dice a San Juan Diego y en él nos dice una vez más a todos nosotros que estamos participando en esta misa. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Por tanto, estas palabras nos deben ayudar a descubrir la maternidad espiritual de María como un don. Don que todos podemos experimentar, pero para descubrir este don se requiere de tiempo. Y en este día, en este domingo, en que en todo el mundo católico celebramos en la Iglesia la séptima jornada mundial del pobre, el Papa Francisco nos exhorta también a ser mensajeros sin darle espalda a los pobres, a no apartar nuestro rostro del pobre. Los pobres necesitan de nuestra ayuda, de nuestra humanidad, de nuestro corazón abierto al amor. La fe nos enseña que cada uno de los pobres es hijo de Dios y que en él o en ella está presente Cristo. Cada vez que lo hacemos con el más pequeño de mis hermanos, y lo hicieron conmigo, nos dice Jesús, mantengamos pues nuestra mirada fija en la faz humana y divina de nuestro Señor Jesucristo, que se refleja y se manifiesta también en el rostro del pobre. Que la Virgen de Guadalupe, nuestra tierna y amada Madre, interceda por nosotros. No olvidemos la voluntad de Santa María de Guadalupe, brota también de la voluntad del Señor. Él y ella desean que hagamos fructificar los talentos que se nos han confiado. Tu vida, tu familia, tu comunidad, tu iglesia, tu fe, los sacramentos, la palabra de Dios. Así seremos útiles para Dios, para María y para los demás, como lo fue San Juan Diego. Así podremos lograr que en el último día de nuestra existencia terrena, el Padre Celestial nos pueda decir, entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Que el Señor a todos nos bendiga y la Virgen de Guadalupe nunca nos abandone con su mirada.